Tengo entendido que el famoso del día de hoy en el show de problemas nos está escuchando. Ya podemos tomar contacto con imágenes de él para que empecemos a hacer una pregunta. Está de espaldas, por lo que veo. Vamos a hacer una pregunta. Si hace pulgar para arriba es positivo, si es pulgar para abajo negativo. Y obviamente arranca, sí, dale. Hace poco te casaste. Epa. ¿Qué van? Sí. ¿Trabajás en los medios de comunicación actualmente? A ver. Sí. Sí. A ver, doctor. Tiene buen carácter. Perdón. Pregúntaselo. ¿Tiene buen carácter? ¿Tiene buen carácter espacíjico? Dice que sí. No. No. Ya más, cabrón. Doctor Carp. Azúcar bucurante. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que no? No puede responder, es por si o por no, Carp. ¿Qué te va a decir? Sobrecito. ¿Cómo responde con un dedo azúcar bucurante, Carp? Azúcar. ¿Dulce? Dulce. ¿Dulce o salado, doctor? No, tampoco. No. No. No entiendo. O sea, que ya interpretamos que es diabético. A ver. A ver. A ver. ¿Se cuida mucho o no se cuida mucho? ¿Va a ser así? ¿Va a quedar mal? No es diabético. ¿Se puede dar vuelta, por favor? Así le damos un fuerte aplauso al famoso de este mediodía en vivo para recibirlo con honores al señor Horacio Pagrón y señor Irina. Que por suerte lo vemos también todas las noches en Bendita y nos despierta una sonrisa. Horacio, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, acá estamos en el día 55 de este encierro. 55 días. Bueno, quiero saber eso, ¿no? Quiero saber un poco... ¿55 ya van? Ah, vos llevas 55, pero van 50 en realidad. Claro, porque se empezó antes él. ¿Empezaste 5 días antes vos? Claro, claro. 5 días antes. ¿Y cómo estás? Y acá estamos. Ya conozco bien todos los rincones de mi casa. ¿Y qué esperás? Por suerte tengo un balcón. ¿Qué esperás del anuncio de hoy? Camino en la calle 7000 pasos todos los días. ¿7000 pasos? Y bueno, en el balcón hago algunos pasos. 18 pasos de ida, 18 de vuelta. Y estás ahí, ¿qué edad? Y después camino por la... Tengo una bicicletita. Horacio, ¿qué esperás del anuncio de hoy, Horacio? ¿Qué esperás? Yo espero que abran algunas posibilidades económicas, pero sigo creyendo que lo principal es cuidar de no contagiarse esta terrible pandemia. Pero reconozco que hay mucha gente que tiene necesidad imperiosa del sustento. Yo sé que a mí tengo para uno o dos meses más acá adentro. Pero no, no, no sé que soy una persona de riesgo, pero yo creo que lo que hay que hacer es tratar de no contagiar el virus, que es lo peor, la seguridad. No, igual me encanta que lo entiendas así, pero se te ve de muy buen humor a la noche, ¿no? Con la mujer. Bueno, Horacio, te saluda acá a Muscari, fuimos excelentes compañeros, tengo un gran afecto por vos todo el tiempo que compartimos, bendita, pero te quiero preguntar, porque conozco tu ánimo, que es un ánimo muy álgido, que enseguida despega la efervescencia, ¿cómo te pone el encierro y cómo lleva tu mujer este encierro con vos y tu ánimo? Yo creo que mi mujer es heroica, en este momento heroica, pero de todas maneras yo en casa no soy tan... Tan vemente. Chinchuda. Y además ahora descubrí que puedo jugar al ajedrez, que hacía 40 años que no jugaba, y juego con la computadora, con el teléfono, juego al ajedrez un poquitito, y eso me distrae, me calma un poquito. Claro, aparte, el tema que a vos te pone nervioso, por ahora está suspendido, que es el fútbol, o sea que por ahora estamos tranquilos con tu humor. No, pero el programa del mediodía, en Tayser Ford, sigue saliendo. Claro, sigue. Yo sigo saliendo, y me sigo peleando cuando dicen pavadas. Pero con tu mujer hay ciertas cosas que no se hablan para mantener la calma, tipo el modo cuarentena, que haces un pacto, en este tema no se habla. Te ves, che, que muerto fue Riquelme toda la vida. No, no, no. No, 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 digo. Te conoce mejor que nadie, me imagino. Ella me conoce mejor que nadie. Y bueno, y salgo un poquito en Bendita, una o dos veces por semana cuando me llaman, y con toda alegría ahí estoy más distendido. Horacio, quería felicitarte porque cumpliste 50 años en el periodismo. Si me tendrías que decir lo mejor y lo peor de estos 50 años, brevemente. Bueno, lo mejor es haber tomado la profesión esta, que para mí es un privilegio. Tengo 54 años trabajando de periodista. Es un privilegio haber trabajado en el periodismo gráfico durante tantos años, porque eso me permitió viajar mucho por el mundo. Yo escribí mi último libro, que se llama Seis viajes a la luna, y es como todo lo que he volado, como si hubiera ido seis veces a la luna, ida y vuelta. Tremendo. Para mi profesión. ¿Y lo peor? Solamente a Las Vegas fui 30 veces. 30 veces a Las Vegas. ¿Y lo peor, dice Silvina, la peor parte? Y lo peor que me pasó, bueno, fue mandar los materiales. Hace 30, 40 años, cuando viajaba como enviado especial, era un suplicio mandar los materiales. Era mucho más difícil. Mandarlos que escribirlos, que hacerlos. Teníamos que ir al correo a mandar para que lo hicieran con el hipnotipo de los correos. Y me pasó en Roma, en Italia. Tuve que ir al correo a llevar una nota de 150 líneas y la tenía que escribir un italiano en otro idioma, tratando de golpear mi idioma. Imaginá que tuve que sobornarlo ampliamente para que accediera. No, y digo, y mirá lo que es ahora que hacemos un tap o un clic y ya estamos conectados hablando de esta manera, ¿no? Impresionante. Bueno, Horacio, querido, queremos saludarte. Y también, bueno, desearte ánimos en este momento. Agradecer también por ese humor particular que tenés y obviamente yo lo sigo mucho en Bendita. Todos los vemos acá. Así que gracias de corazón. Mandarte un abrazo y gracias por tu tiempo y abrir las puertas de tu casa. Gracias a ustedes, muy amables. Un saludito a Muscari, que los quiero mucho también, porque hemos sido acompañados y los quiero como buena gente. Es un gran tipo. A todos ustedes. Gracias, Horacio. Y a vos. Gracias, hermano. Te mandamos un abrazo enorme y un beso a tu mujer también. Dios mío, qué programa intenso que hemos tenido hoy.